ULPAN En el momento en el cual yo estaba siendo aliada Yo creo que siempre el momento en el cual uno se alía es el momento correcto No hay ni un mes después, ni un mes antes Creo que en el momento en el que uno lo hace es en el momento en el que de verdad uno tenía que hacerlo Llegué al ULPAN de Sion, apenas me bajé el avión Y de verdad es un lugar increíble para llegar Tienen todas las comodidades, te ayudan con todo, todos los papeles, los trámites Y son como una familia Y de verdad ayudan con todo y hacen que uno se sienta como en casa Me inscribí a mi pensión sin saber mucho a dónde iba Pero finalmente cuando llegué aquí y vi lo que era, me impresioné mucho Encontré gente de todos lados del mundo Encontré realmente una casa Las clases, el nivel de hebreo, las morot son, para mí fueron excelentes Me dieron el primer empujón en lo que era el hebreo Yo ya tenía hebreo hablado, pero realmente me enseñaron a entender la estructura del hebreo Decidí venir al ULPAN de Sion porque es la mejor forma para establecerse y llegar a Israel Yo vine al ULPAN de Sion, Bait, Canadá, aquí en Yerushalayim Y tengo un hermano que vino tres meses antes y él estuvo en el ULPAN de Sion en Jifá El social del ULPAN de Sion es excelente, conoces a tus primeros amigos en Israel Haces tu primer grupo de amigos que están exactamente en la misma situación que tú Todos son olimejadashim, todos son jóvenes, todos son estudiantes Y todos estamos viviendo aquí bajo el mismo techo Y qué mejor que eso para los primeros pasos en Israel El nivel académico que tienen es bastante alto Aprendes bien si quieres aprender Te enseñan un hebreo que te ayuda a integrarte a la vida cotidiana La vida social es también muy buena, hay gente de todos los países Puedes convivir con todos, hasta aprender nuevos idiomas también El ULPAN la verdad está increíble, la gente aquí es muy amistosa, muy amable, muy calurosa Las instalaciones están increíbles, hay de todo y poco a poco han estado abriendo algunas otras cosas Como café y también el gimnasio, está en un lugar un poco céntrico y la verdad está increíble Estoy empezando a buscar trabajo para poder trabajar en marketing Una vez que termine el ULPAN en diciembre Me gustaría poder trabajar en marketing y negocios internacionales De una forma decidí hacer aliar porque estoy convencida de que no hay mejor lugar En el cual uno pueda hacer crecer a sus hijos El hecho de poder vivir el judaísmo tal cual lo vive uno aquí No existe en ningún otro lado Cuando salga del ULPAN, primero Dios, quiero hacer una maestría en ingeniería civil también En el Tejnion que está en Jaifa Empiezo a estudiar mi maestría en la Universidad de Jerusalén Una maestría en relaciones internacionales Vivo en Jerusalén, una ciudad que también me identifiqué con ella Y fue también un poco gracias al ULPAN en Chillon Tuve la suerte de vivir acá seis meses Y me identifiqué, me conecté Me las arreglé muy, muy bien en Jerusalén Es una ciudad apta para estudiantes, apta para jóvenes Fácil Hay trabajo, aunque crean que no Y llena de oportunidades, llena de vida Y para mí es la mejor ciudad donde uno puede vivir Realmente me siento en el centro del mundo Salta Gracias.